José Antonio Aguirre Barrena, de oficio carpintero, vecino de esta ciudad, declaro que me hallaba en casa de don José Ignacio de Sagasti cuando entraron los aliados en su calle, que es junto a la parroquia de San Vicente. Y lo primero que noté es que se apoderaron de las mochilas y otros efectos que en la barricada de la esquina de la calle del Carbón abandonaron los franceses al tiempo de huir de ellos. Vi también que Pedro Cifitria, quien cuidaba de la casa de Sagasti, se retiraba del balcón gravemente herido de un balazo que le entró por debajo de la tetilla izquierda, digo derecha, a cuyas resultas ha muerto. Habiendo pasado a mi casa, vi que mi cuñada estaba herida en la muñeca izquierda de un balazo que los aliados le dispararon. En este intervalo debieron entrar en casa de Sagasti algunos soldados peores que los primeros, pues que rompieron algunos efectos y forzaron a la criada. Habiendo entrado otros soldados a medianoche, me empezaron a maltratar y darme culatazos por que les diese dinero. No pudiéndolo hacer, me llevaron a la calle, intimidándome repetidas veces que me matarían si no les enseñaba las casas de los comerciantes ricos y almacenes y platerías para robar. Así hasta llegar a la plaza nueva, no sabiendo qué pensar para liberarme de ellos. Y por fin, se me ocurrió la mentira de que todos los comerciantes ricos y plateros habían salido del pueblo antes del sitio y que los pocos que quedaron habían subido al castillo con todas sus riquezas y con tanto me dejaron. Oí a los portugueses decir repetidas veces y a muchos que tenían orden del general Castaños para abrazar a la ciudad y matar a todos los habitantes. A las cuatro y media de la madrugada del día 3 de septiembre observé que la casa cercana a la mía, propia de don Joaquín Yun, había prendido fuego por las cortinas del balcón y tomando un hacha fui con ánimo de cortar dicho fuego y al tiempo de entrar por la puerta de la calle un centinela portugués me estorbó en subir a dicha casa. Diciéndome, tenía orden de no dejar subir a nadie y apagar el fuego, por lo que comprendí que tenían resuelto quemar toda la ciudad y me desalenté tanto que resolví salir fuera de ella. Al cuarto día, al tiempo que salía de mi casa con un arquillo que contenía los mejores efectos, me arremetió un inglés y me robó lo que quiso y vi que a la salida de la ciudad robaban los aliados a los que sacaban algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!